Mano a la, yeh, como, como, Mano a la, yeh, como, como, como dice, como cenar Se notamos en tres, dos, uno, listo Perfecto hermano, a mi me encanta arrancar Porque me encanta ranchar, porque me encanta rapear Imaginate lo que me gusta rapear Que me perdí un boca river con tal de venir acá Ay Igual seguro hay alguna polémica con el bar Y los viejos quedándose corté polémica en el bar Y yo mirándote cuando no quiero ni mirar La concha de mi mamá Y yo No es falta de respeto porque yo de ahí vengo De hecho provengo de una mujer más La madre tierra, el pobre guerra Guerras internas en mi cabeza y ya no da Bien, mirá como rapea, no te gusta arrancar Bueno, arrancá, que acá estamos los rangs que rapean y te pasan a rimar Te desequilibran, te dan con el equilibrio Yo rapeo todo el tiempo, te hago llorar lágrimas de vidrio In vitrio, te invito a retirarte, es mi arte en mi parque Te lo resisto, existo por el arte Aparte de striparte, mi skill te parte Vos como mucho haces de strip piece en el parque Mi skill te es difícil en el arte Esto es de striparte, skill para ponerte, para apartarte Aparte de desearte la mala con mi métrica Técnica pura como una técnica pura Este con cara que rapea mal Solo tiene ética para usar un iPhone Bye bro, que acá no iPhone ética Ey Vos te olvidaste del partido de boca por arte y arte y arte y improvisación Yo hice la doy, me fui a ver el partido con lo de producción Hermano, innombrable como Voldemort Hermano, flow de dos, me siento un señor Hermano, vos no tenés esta fucky condición, shit Hermano, jugándote corto las piernas Sueno smooth con perro durmiendo en las leñas Hermano, estoy rapeando en serio Me siento el fleiva Estado mental de leyva, tu cráneo revienta Estoy rapeando en serio Vos salís del medio, le saco ventaja Navajas y promedios Cambio Sí, pero no estás en serio Para que sepas que tengo estilo Y también buena con decoración Te muestro con una sola acción Obvio, con la producción Gracias por la invitación Hi O no, chabón, te enseño No hay diseño Y si me enseño, yo soy el señor Si querés, te enseño Doy flow que parte desde el milenio La habilidad, la sabiduría de un dragón Última Conexión al momento Una lección de entrenamiento Mi adicción, mi conocimiento Vos a él le prendés fuego la cabeza Mi energía va en aumento como la naturaleza Bien, vos, aplausos, gente Juro, tiene una decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Ritter por acumulación de votos Un fuerte aplauso para los demás competidores ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tal?